Seguro que las dos os morís por saber cuál será la sorpresa. Quedan dos cámaras. Se nos acaba el tiempo. Creo que en la siguiente cámara podremos escapar. Sigue en el juego. ¡Sorpresa! ¡Lo haremos ahora! Vale. Al cesar lo que es del cesar, para ser un pretino diseñado con el fin de concebir planes estúpidos, esa trampa era buena. Seguro que te has dado cuenta, pero el caso es que ya no te necesito. Encontré dos robots diseñados justo para hacer pruebas. Ha encontrado el proyecto de pruebas cooperativas. Es algo que se me ocurrió para librarme de los sujetos humanos antes de tu huida. No era nada personal, pero ¿sabes? Es que si que me mataste, irá justo. Bien. Esta es la parte en la que nos mata. ¡Hola! Ahora es cuando voy y te mató. Tuve un momento de inspiración. Estaba haciendo chocar unas placas metálicas y pensé... Sí, son letales, pero les falta algo. Les faltaba soltarles cositas afiladas. Es una obra inacabada. Claro está. En un futuro lograré que te dispare en momentos antes. No, 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 no. No hagas eso. Quédate quieta. Arranca la máquina, arrastra la máquina. ¿Dónde has ido? ¡Vuelve, vuelve! No, en serio. Ven aquí. Anda, vuelve, por favor. Vale, escucha. He decidido no matarte, pero solo si vuelves. Ah, he estado pensando en los viejos tiempos. Cuando éramos amigos. Amigos inseparables, no enemigos. Yo te decía que volvieras y tú me respondías. Por supuesto que volvías. ¿Qué ha sido de los buenos tiempos? No he podido evitar fijarme en que no has vuelto. Me decepcionas. ¡Oh! Tengo una idea. ¡Sí! ¡Chúpate esa! ¡Te pillé! Vale, que empiece el duelo. ¡Espera! 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 ¡Ya casi! ¡Bah! ¡Olvídame! ¡Sigue escapando! Vale, es una trampa. Pero no tenemos otro camino. Valor y alto. ¡Suantasiedad! ¡Espera! 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 ¡Espera no se encuentra! ¿Te están matando? Te están matando, ¿no? Matándote en silencio. Oh, eso creo. ¿Puede que las torretas hayan aprendido a usar cuerdas de piano? Eso explicaría que te maten tan silenciosamente. Si te estás muriendo, pero no estás muerta, da un pisotón. Si estás muerta, no lo des. Da dos pisotones si no estás muerta. Vamos a repasar. Si estás muriendo, pero no estás muerta, da un pisotón. Si estás muerta, evidentemente no lo des. Y si... ¡Ja! ¿Era tu cuerpo acribillado el que ha salido volando? ¡Era! ¡Ah! Eran te rotos en vez de torretas, ¿no? Mira, me da igual. No solo tengo los ases en la manga. He envido a grande con todos. Nunca he jugado a las cartas, pero pienso aprender. En fin, tengo nuevas torretas. No defectuosas. Horda cual póker. Creo que gana a todo. Si es el de repente un cómo se�ito, si vas a perder es汁. No hay más que no выходos. Eso, si no hay más obstante a los que no entiendan. Dale tiempo, solretas estratégicas. Me mediante un plan de estaba que lo haga, dilo que te temasas. Ahí está. ¡Sí, estánいます! ¡Adiós! 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 ¡Ya veo! ¡Muy inteligente! ¡Y es tu cuchilla aspiratoria! ¡Maquiavélico! ¡No! ¡Excelente! ¡Por fin una némesis digna de mi inconmensurable intelecto! ¡Adiós! ¡Holmes contra Moriarty! ¡Aristóteles contra Placa con pinchos! ¡Quédate quieta! ¡Deja de moverte! ¡Adiós! ¡Pues poco te pillo! ¡Te venía! ¡Adiós! ¿Dónde estás? ¿Dónde has ido? ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¿Se ha roto algo por ahí? ¿Te han matado? ¡Sería genial que te hubiese matado! ¿Hola? ¡Muy bien! ¡Me ha venido la inspiración! ¡Ahora vuelvo! Si sigues viva, no te mueras hasta que vuelva, ¿vale? Loose ha roto lo se ha roto y cuando vuelvo. Aquí tienes que ligar por ahí. El ¡Quédate! ¡Puedoمر un cerculo rápido! ¡Suscríbete! 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 Está mejor. Quería hablar contigo, si no te importa. Seré sincero, mis trampas mortales han sido hasta ahora un fracaso. Para los dos. Y... te estás acercando demasiado a mi guarida. ¿Guarida? Es la primera vez que lo digo en mozada. La verdad es que suena un poco ridículo, pero es arroviado. Una auténtica guarida de villano. Quería darte la oportunidad de suicidarte antes de entrar en la guarida. Basta con que saltes a ese machacador. Más que una trampa mortal, es una posibilidad de muerte. Sé que parece una locura, pero atiende cuando llegues a mi guarida. La muerte no será una posibilidad, sino una obligación. Sin trucos ni sorpresas, solo tu muerte como resultado de un tortuoso proceso de asesinato. Así que ahí lo tienes. Tu mejor posibilidad es suicidarte. Es que me parece un esfuerzo innecesario. Correr el camino hasta mi guarida cuando tienes una forma de morirte más cómoda aquí. Ya te digo que no es una trampa mortal. Sería una muerte voluntaria. Y te lo agradecería. El machacador funciona, te lo aseguro. Sé que hemos tenido problemillas en el pasado, pero esto funciona de verdad y te matará. Si es por eso por lo que dudas en tirarte, tranquila. Te matará de un plumazo, de forma indolora. Bueno, quizás no de todo indolora, pero sí de forma machacadora. En resumen, caminar a una muerte segura o rendirte ahora. Con honor, como un samurái. Hazme caso. Ahora te viaje. Además, me esforcé mucho en preparar mi guarida. Sería todo un insulto que hubieses de forma indolora a menos de 10 metros de la puerta. Me pondría furioso, en plan... Y me habrías dado por fin mi merecido. ¿Por qué no me das una lección saltando en el machacador? De verdad, si yo me enfrentase a una situación... Vale, lo tomaré como un hombre. ¡Ay, Dios! ¿Qué ha hecho con ese lugar? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Sabes, no soy estúpida, sé que no te apetece volver a ponerme al cargo Crees que te traicionaré y en otras circunstancias tendrías razón Los científicos no se cansaban de colgarme núcleos para regular mi comportamiento He escuchado voces toda mi vida, pero la que escucho ahora es la de mi conciencia Y me aterra, porque es mi voz Hablo en serio, creo que me pasa algo realmente malo